¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Soy Daniela Mucha para las personitas nuevas que me están viendo por primera vez, que están viendo este videazo. Y también para todos ustedes hermosos que están desde el inicio, de verdad les mando un abrazo gigantesco. Y bueno chicos, antes de empezar el video, porque yo sé que si tú estás viendo es porque quieres ver todo lo que vas a ver aquí, no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video para que no te pierdas ninguno de los videos que se vienen en esta temporada de Navidad de Año Nuevo. Así que suscríbete para que no te pierdas nadita y activame las notificaciones para que YouTube al toque nomás al segundo te avise cuando yo suba un nuevo video. Y así que antes de empezar el video, como siempre, yo les comento un poquito de lo que van a ver aquí para que ya se den una idea. La galería Isado, como ustedes saben, en los primeros pisos, desde el sótano hasta el cuarto piso, se caracteriza muchísimo en vender prendas de hilo, de algodón, muy bonitas. Y ahora para la temporada de verano, chicas, hay strapless, hay bolitos de tiritas, súper bonitos en un hilo preciosísimo, súper fresco. También hay los bolitos, los cardigans, pero ya para verano. Hay de verdad, chicas, cosas que yo he visto en Pinterest y cosas que están en tendencia. Tienen prenditas súper bonitas a un precio muy bueno. Ya saben que los contactos y más se los estoy dando por mi cuenta de Instagram. Ya saben que por Instagram, TikTok, chicas, estamos perdonándola con toda. Así que ahora sí, sin más, vayan a ver ese video. Empezamos nuestro tour por la galería Isado, ubicada en Jironga Marra 654. Y como verán, hermosas, estamos en el segundo piso. Hay de verdad una gran variedad de prendas en tejido para primavera y verano, chicas. También aún hay temporada de invierno, pero son más delgaditas. Los precios variaban desde los 11 soles por mayor en las de tiritas, 13, 14, 18 soles. Como están viendo aquí en pantalla, está de color amarillo, bebé preciosísimo. Aún también quedan las chompitas en tejido, bellas. Y están al precio de 38 soles, 35 soles, 25 soles por mayor. Dependiendo también el modelo, va a variar muchísimo. Como pueden ver, chicas, hay una gran variedad de prendas en tejido. Y también hacen envíos a provincia a partir de 5 docenas. Puedes variar los modelos. Si gustas los datos, aquí abajito en la descripción de este video. Vas a poder encontrar mis links de contacto para que puedas comunicarte conmigo al Instagram. Comentar de que ellos hacen envíos por 5 docenas para arriba. Dependiendo también de cada tienda. Algunas te piden un mínimo de 6, 7 hasta 10 docenas para enviar. Eso ya es para negocio. Si tú quieres comprar 3, 4, 5, lo puedes comprar. Pero en la misma tienda, chicas. Así que si es que van, vayan con muchísimo cuidado. Las prendas están súper bonitas. Como están viendo de aquí. Este es en tejido un camisero con botones. También tiene un precio muy bueno de 16 soles por mayor. Hay de verdad una gran variedad de chompitas en hilo tejidas. Más delgaditas ya para esta primavera, ya verano. Este cardigan precioso que están viendo ahí tiene un precio de 18 soles por mayor. Como pueden ver, hay prenditas en hilo que están full en tendencia. Que he visto muchísimo en internet. Bellísimo, chicas. El precio también súper bonito. Miren este tejido precioso. El precio era de 22 soles por mayor. También venden por unidad, chicas. Y a veces ustedes me dicen, Dani, ¿por qué no mencionas el precio por unidad? El precio por unidad, chicas, siempre va a tener un rango de 5 a 10 soles más. Dependiendo la prenda, chicas. Así que solamente aumentenle ese precio para que puedan sacar la unidad. Me encantaron, chicas, muchas prendas que pude ver. Aún también quedan prendas de invierno. Como pueden ver, chompitas para todas ustedes. Y yo sé que en provincia hay algunos departamentos que empieza a hacer frío. Mientras acá en Lima empieza a hacer calor. Así que pueden realizar sus pedidos para negocio, chicos y chicas que están viendo este video. Y bueno, les comento un poco más. Hay varias tiendas que ya han sacado prendas full full de verano en lo que es tejido. Y también tienen prendas como lo que son conjuntos. Que ahorita se los voy a enseñar. Como este conjuntito verde, bellas. Que tiene un precio de 30 soles por mayor. Es un palazo como estilo falda, envolvente. Con las mangas 3 cuartos. También hay los politos en tirita tejido al precio de 13 soles. Como están viendo ahí, aún hay pequeñas chompitas. Y hay conjuntos también como lo están viendo. Palazos que están pero full full en tendencia. También tienen un precio de 18 soles por mayor. 16 soles dependiendo también el material de la tela. Este conjuntito me encantó muchísimo, chicas. Y el precio era de 23 soles por mayor. Tenían en tallas SML y también en muchos colores. Seguimos avanzando y entramos por un pasillo, chicas. La Galería Guisado es súper grande. Tiene como 10 pisos en los cuales vas a encontrar una gran variedad de prendas para todas las edades. Como están viendo aquí, ropas de bebitos súper lindas para esta Navidad. Luego estamos aquí en una tienda bellísima que tenía prendas así en sus canastillas de ofertas a 10 y 15 soles. Y todos esos politos que están viendo ahí de tiritas tienen un precio de 11 soles, chicas. Por mayor. Dependiendo también el modelo, pero el que estaba más bonito estaba a 11 soles. Luego, chicas, también tenemos estas bellísimas politos preciosos de tejido. Como el color chicla que estaba a 16 soles por mayor. Y el otro que era uno en color amarillo pastel a 17 soles por mayor. Seguimos avanzando mis bellas y van a ver que hay una gran variedad de tejido. Muchísimo, como les mencioné al inicio. Las prendas de tejido aquí abundan desde el sótano hasta el cuarto piso. Me encantó muchísimo ese polito. Lamentablemente no estaba la vendedora. Como pueden ver, chicos y chicas, estamos en el segundo piso. Y acá también me encantó muchísimo esta chompita con el bordeado de las tres mariposas. El precio era de 19 soles por mayor. También hacen envíos, como están viendo en pantalla. También tienen ya prenditas de tejido para el verano. Como pueden ver, mis hermosas. Hay una gran variedad, no solamente de tejido, sino también otro tipo de prendas. Pero lo que abunda es los tejidos, sin dudar alguna, como están viendo. Y ropita para bebés que también tienen en algunas tiendas. Ahora, chicas, ya subimos al tercer piso. Y estamos en una tienda en la cual van a encontrar una gran variedad de joggers a 17 soles por mayor. Y también van a encontrar faldas cargo a 11 soles por mayor. Y short cargo también a 10 soles por mayor. Como están viendo en pantallas, hay en talla SML. Aquí la señorita me mostró su short cargo en un color camel precioso. Y a 10 soles en talla. De verdad que me parece un muy buen precio para el diario. Incluso también para salir el color camel que está súper de moda. También tienen estos politos al costado nada más. Que tienen un precio de 15 soles por mayor. Y 17 soles la unidad. Hay con letras, con estampado, con prints. De verdad, súper bonito. Su material también era de algodón pima. Seguimos avanzando en el segundo piso. Y como pueden ver, vamos a entrar a otras tiendas. En la cual van a encontrar también aún los politos de tirita en tejido. Estamos en el callejón 360. Y ahí parten todas las tiendas. La 360-1, 2-3. Como están viendo, mis hermosas, esos tejidos que están viendo a continuación. Están a 10 soles por mayor y 12 soles la unidad. Me encanta ese de aquí porque es súper básico. En un color nude se vería preciosísimo. Seguimos avanzando. Y acá también van a encontrar los politos con hombreras. Como están viendo ahí. Seguimos avanzando. Y vamos a ver una gran variedad también de chompitas. Con el cuello camisero. Con el cuello en B. Cuello redondo. Como están viendo ahí. Y hay varias prendas de tejido, chicas. Que las veo en muchas tiendas. Como están viendo los cardigans con botones. Las de tiras. También hay en varias tiendas. Y si se dan cuenta, el precio varía de 1 sol, 2 soles. Hasta 3 soles menos. Es cuestión también de buscar qué tiendas. Y también de acuerdo al estilo que tú quieres comprar. O lo que quieres para tu negocio. Seguimos avanzando. Y como pueden ver, tienen su pequeña cesta de oferta en la mayoría de tiendas. En la cual les venden las prendas que les quedaron que ya no tienen más tallas. O tienen solamente esos colores. Y los venden a 10, 15 soles. También puedes buscar ahí. Y como les comento, aún quedan los cardigans. En los cardigans hay varios materiales y varios modelos. Y el precio va a variar de acuerdo a eso. Como lo es también en cada prenda. Porque cada tienda tiene su estilo. De repente el modelo es igualito. Pero el material y los acabados varían muchísimo. Y también de eso difiere el precio. Como están viendo los palitos de tira. Van desde los 10 soles, 11 soles, 12 soles, 13 hasta 18 soles por mayor. También tienen sus cardigans en manga corta preciosísimos. Hasta la cintura, hasta el ombligo. Dependiendo también como te guste. Hay como pueden ver, chicas. Los palitos de tira en varios colores. Como están viendo ahí. Que el precio es de 15 soles, chicas. Y de 10 soles en tejido aquí. En esta tiendita del tercer piso. Me encantó el de parte de arriba. El tejido de parte de arriba. Que estaba a 15 soles por mayor. También hace envíos la ceñito. A partir de 5 docenas para arriba. Así que ya saben. Pueden comunicarse conmigo por interno. Para ya hacer su pedido con ellas directo. Yo les brindo sus contactos. Ya saben que el envío es por cantidad. Desde acá es directamente para negocio. Y si desean por unidad o por mayor. Sale a partir de 3 prendas. Pero tienen que acercarse al local. Ahora, chicas. Seguimos avanzando. Y les comento que encontré culottes. Hay de diferentes modelos. Y por ejemplo, este de aquí que tiene bolsillo chino. Y abertura en las partes de los costados de abajo. Estaba a 20 soles por mayor. Como están viendo. Este es un stand que está en un pasadizo. Es el stand 3. Y aquí, veías. También tienen vestiditos formales. Vestiditos florales. También como están viéndolo aquí en pantalla. Seguimos, chicas. En el tercer piso. ¡Gracias! 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 Me encantaron muchísimo estas tienditas. Porque tienen otro estilo. Ya saliendo del estilo de tejido. Ya tienen otro tipo de blusitas. Súper bonitas. Y aquí también, chicas. Encontré los culottes en chaliz. Y el precio era de 18 soles por mayor. Y 20 soles la unidad. Y los que son floreaditos a 20 soles por mayor. Mis bellas. También tienen en colores enteros. Por si de repente no te gustan los florales. En colores enteros básicos. También vas a poder encontrar aquí. En esta tienda. En terizos, shortes y muchos más. En el tercer piso de la galería guisado. Una tienda de bikinis. Les comento que aquí no hay una gran variedad de tiendas de bikinis. Solamente hay unas cuantas. Digamos que hasta las que yo he visto. Habrán unas dos. Y vamos a seguir avanzando. Lo que sí abundan, como les dije, son los tejidos. Ahora estamos en el cuarto piso. Y vamos a encontrar esta tiendita. Que tiene un folito de tejido preciosísimo. Las chompitas cardigan. Y como están viendo aquí en pantalla. También hay chompitas en tejido off shoulder. Que te ven los hombritos súper bonitos. En un corte B grande. Y también este polito de tejidito. Que estaba al precio de 13 soles por mayor. De verdad que me encantó muchísimo. Este DVD como un básico. También en tejido estaba precioso. De la tiendita 466. Como están viendo. Tienen una gran variedad de tejido preciosísimo. En colores pasteles. Los colores básicos. Que están pero divinos. Esos cardigans más larguitos. También estaban preciosos. Y el precio va desde los 13, 14, 15, 16 hasta 18 soles por mayor. Seguimos avanzando chicas. Y en este callejón volvemos al área de tejidos. Al área de todo lo que viene a ser chompitas. Politos de tiritas. Hay también en camisero. En tejido. Como están viendo aquí. El rosadito bebé. También preciosísimo mis bellas. Lo que viene a ser esos politos en cardigan. Pero más cortitos. También más arriba del ombligo. También hay una tienda que venden politos básicos. Así estilo Oversight pero en crop. El precio era de 16 soles por mayor. Seguimos avanzando por el cuarto piso de la galería guisado. Y vamos a encontrar chicas. El mundo de las correas. Así como lo oyeron. Muchas de ustedes me estuvieron preguntando. ¿Dani dónde puede encontrar correas? ¿Necesito dónde venden? Pues aquí es un point en la galería guisado. Comentarte que también al costado de guisado vas a poder encontrar también en el primer piso correas. Aquí chicas venden correas desde 9, 10, 11, 12 soles, 13 soles. Dependiendo el modelo. También hay de cuero. Y también venden por media docena. Una docena. Puedes variar los modelos. Tienen modelos muy bonitos y modernos. Ahora mis hermosas estamos en la tienda Paradise. También en el cuarto piso. Y como pueden ver tienen conjuntos en tie-dye, short y también lo que viene a ser BBD. Shores en colores enteros. Politos básicos. Topsitos cortitos a 12 soles por mayor. Y más. Y bueno chicas y chicas. ¿Cómo vieron? Este video estaba súper bacán. Habían prendas de todo. Incluso también para la temporada de invierno. Y yo sé que aquí hay algunas provincias que aquí en Lima hace calor. Pero allá empieza el frío. Entonces ahí también puedes hacer tus pedidos. Hay por mayor a partir de 5 docenas. La mayoría hace sus envíos. Y también nosotras que estamos en Lima podemos ir con mucho cuidado chicos y chicas. Y verán que los precios estaban con las 3B. Bueno, bonito y barato. Así que mis guapos los dejo. No se olviden de suscribirse al canal. Porque se vienen unos videazos por temporada de fiestas navideñas. De hecho también chicas, en el video anterior hice un video de un tour de decoración navideña. Decoración de cuarto, acrílicos, organizadores, chicas, juguetes. Así que acá arriba les voy a dejar el enlace para que se vayan y vean el video. También hay un tour de zapatos anteriores. Así que bellas, vayan y chequense todo lo que van a encontrar en este canal que está buenazo. Y suscríbanse para que no se pierdan todo lo que se viene. Ahora sí, nos vemos. Chao, cuídense, los quiero. Bye.